Hola, bienvenidos al tema número uno. Elementos primarios de la cadena de valor. Dentro de cualquier organización se desarrollan una serie de actividades. Porter las diferenció entre actividades primarias y actividades de soporte. En la figura número uno se observan estas actividades y su diferenciación. En la parte superior vemos unas actividades de soporte. Estas son infraestructuras, recursos humanos, desarrollo de tecnología y abastecimiento. Luego, en la parte inferior encontramos unas actividades principales o primarias. Estas son logística, producción, marketing y ventas, distribución y servicio. Como ya lo hemos mencionado, Porter diferenció las diferentes actividades de una empresa en actividades primarias y actividades secundarias o de apoyo. Sin embargo, las actividades primarias o centrales están directamente relacionadas con los bienes o servicios que ofrecen las organizaciones. Son creadoras de valor y generan los resultados económicos. Estas son logística, producción, marketing y ventas, distribución y servicio. A continuación, describiremos cada una de estas las actividades con el fin de entender cómo se pueden generar ventajas competitivas en las instituciones de educación superior públicas. Logística. Esta categoría incluye procesos relacionados con la recepción, almacenamiento y distribución interna de las materias primas de un producto o servicio. En el contexto educativo, la logística se ve reflejada, por ejemplo, en la recepción, almacenamiento y distribución de textos académicos, equipos de cómputo, muebles y demás elementos necesarios para la formación. Producción. Esta categoría comprende las actividades que transforman las materias en productos o servicios que buscan satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés. En el contexto educativo, la producción se ve reflejada, por ejemplo, en la propuesta y desarrollo de cursos de extensión, la construcción de nuevo conocimiento a partir de la función rectora de investigación, la fabricación de artefactos que rompen paradigmas, entre otros. Marketing y ventas. Esta categoría se encarga de colocar productos y servicios en el mercado con un alcance y frecuencia que permita ser reconocido y valorado por los grupos de interés. En el contexto educativo, el marketing y ventas se ve reflejado, por ejemplo, en el desarrollo de una estrategia comunicacional que la institución plantea para dar a conocer los atributos de su centro de formación con sus ventajas competitivas y valor agregado, logrando que los grupos de interés mantengan un sentido de pertenencia y que los potenciales estudiantes se conviertan en reales. Distribución. Esta categoría se encarga de entregar el producto o servicio al cliente, integrando procesos de salida, transporte y distribución. En el contexto educativo, la distribución se ve reflejado en las modalidades con que se presenta la oferta académica. Estas son presencial, virtual, distancia, entre otros. Servicio. Esta categoría se encarga de establecer relaciones sostenibles y duraderas con los grupos de interés para reiterar la adquisición y continuar con la cadena de valor de la organización. En el contexto educativo, el servicio debe garantizar una alta calidad en la formación integral del estudiante para formar personas y profesionales útiles a la sociedad para el cambio y la transformación de la mujer.